Julio César Galvis Jr. El hijo del emperador De repente me hablas y me dices que te marchas que tu mundo no puede seguir al lado mío Yo quisiera entenderte mi vida pero no puedo y quisiera atacar tus caprichos pero estás decidida Lleva todas tus cosas, tus vestidos, no dejes nada por favor porque así no tendrás un pretexto de verte conmigo Dios te bendiga dulce amor No me digas que me quieres No me digas que me amas Porque no lo quiero escuchar Y se te ocurra devolverte Yo no quiero tu compasión Te llevaré hasta su puerta Dile que un amigo te dejó Jamás preguntes por mi vida Jamás preguntes por mi historia Jamás preguntes por mi mundo Olvídate que yo existí Dios te bendiga dulce amor No me digas que me quieres No me digas que me amas Porque no lo quiero escuchar Eddie Cárdenas Apoyando el culto La soledad infinita se abraza A tu recuerdo Aun tu perfume reposa en rincones De esta sala En mis noches En mis noches mi alma te busca Y no te encuentra Y tu sonrisa percibe el momento Que encuentro la calma No lo niego Quisiera llamarte Para saber como estas Pero pienso que sería un motivo Para perdonarte Y me contaron que estás triste Que quisieras regresar Y que extrañas mis caricias Y hasta mi forma para amar Ni se te ocurra devolverte Yo no quiero tu compasión Si un día te lleve hasta su puerta Porque cambiaste de opinión Jamás preguntes por mi vida Jamás preguntes por mi historia Jamás preguntes por mi mundo Olvídate que yo existí Dios te bendiga Dulce amor No me digas que me quieres No me digas que me amas Porque no lo quiero escuchar Ni se te ocurra devolver Yo no quiero tu compasión Si un día te lleve hasta su puerta Porque cambiaste de opinión Dios te bendiga Dulce amor No me digas que me quieres No me digas que me amas No me digas que me amas No me diga No me digas que me amas